¿Cómo están? En este 5 de enero del 2023, por ahí andaremos a los 15 años de Fátima, en Antiguo Morelos, Tamaulipas. A estas de las 11 de la mañana será la misa por ahí en el ejido Pueblo Viejo de Antiguo Morelos. Posteriormente a las 12 del mes de día, arrancará una bonita cabalgata de el ejido Pueblo Viejo hasta lo que viene siendo la cabecera principal de Antiguo Morelos. A las 3 de la tarde por ahí será, ahora sí que es la rica comida del rancho, donde por ahí estará tocando el trío al terreno huasteco de congregación cultiva. Y de 6 a 8 de la tarde por ahí estará, para bajar a Palón. Y en la noche del bailongo, los dos primos. Está bueno ese poquito, pero a ti nadie te gana, cantarito nuevo, vámonos al río, a llenarte de agua, cantarito mío. Invito a la familia Zamora Rojas y familia Zamora Sánchez. Y bueno, por allá nos vemos en Antiguo Morelos, Tamaulipas, en los 15 años de Fátima, 75 de enero de 2013. Dios nos bendiga mucho y a revolver.